... ...podemos decir que la participación fue un éxito... ...que la aportación fue un éxito... ...se vendieron casi todas las camisetas... ...que como consecuencia de esa aportación ciudadana... ...esa solidaridad... ...pues podemos decir que se han recaudado... ...18.000 euros... ...que como se comentó pues se va a repartir... ...en estas tres asociaciones. Volvemos a un año más... ...a conseguir ponerle ese apellido... ...esa guinda que queríamos desde hace muchos años... ...y de que la Fundación Unicaja... ...entró en la carrera, ese apellido de Solidario... ...son 18.000 euros, son 6.000 euros... ...para cada una de las asociaciones... ...y yo os quería dar las gracias... ...porque sé que lo vais a multiplicar... ...en ese esfuerzo diario que realizáis... ...a lo largo de todo el año. Y de verdad una gratitud inmensa... ...tanto a Fundación Unicaja como al Corte Inglés... ...porque hayan sido capaces de que el deporte... ...tenga este retorno solidario... ...que para mí entonces hace que esta carrera... ...tenga un doble valor con respecto a las demás carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!